¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear petgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu hándicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños... Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres W, petgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este dry va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Bueno, lo dicho, este pasado fin de semana concluían Santa Marina, en San Vicente de la Barquera, el campeonato de la PGA de España. Y ganaba Jacobo Pastor, golfista madrileño, que lo hacía además dentro de un feel realmente espectacular. En estos momentos se está viajando hacia Noruega, donde esta semana juegan el Challenge Tour. Y hace un ratito ha charlado con él nuestro compañero Jesús Forrero. Bueno, pues estamos con Jacobo Pastor, campeón del campeonato de la PGA de España, celebrado en Santa Marina, en San Vicente de la Barquera, Cantabria, la semana pasada. Lo pillamos antes de embarcar hacia Noruega. Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes, señora. Enhorabuena a lo primero, ¿eh? Muchas gracias, ¿qué tal? Oye, mucho mérito, ¿no? Ganar un campeonato donde hay más de 100 profesionales españoles y entre los que está, por ejemplo, Ola Zaval, ¿no? Sí, bien, muy bien. La verdad es que muy contento por el torneo ganado. Oye, ¿qué se siente al ganar un torneo tan importante? Pues, no sé, mucha felicidad. Realmente era mi primer torneo, aunque había ganado dos del circuito de Madrid, pero al ser de un día, hombre, era una vuelta nada más y, bueno, no es la misma sensación. Y, pues eso, había ganado ya de amateur, pero, no sé, no había sacado buenos resultados de profesional y... Bueno, sensaciones nuevas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, hombre, voy más tranquilo, la verdad. Ya, aunque sigo queriendo ganar, pues, cada torneo que juego. Pero, bueno, me quito un poco de presión, la verdad, porque, como te digo, no habían salido muy buenos resultados y, quieras que no, al final eso yo creo que se va acumulando. Oye, nos cuentan que la organización, el campo y el homenaje, en definitiva, Ballesteros, estuvo prácticamente perfecto. ¿Tú, con qué te quedas del acto? Joder, fue increíble. La verdad es que, no sé, la afición que había y la cantidad de gente que vino fue espectacular y yo creo que fue, pues, lo que hizo el torneo, pues, que fuera todavía mejor, ¿sabes? El segundo día, yo jugué el turno de mañana y llovió muchísimo y, aún así, había gente. Y, bueno, siguiendo la Zabal, había una barbaridad de gente los tres días. Y, bueno, a mi partido también. Y, luego, pues, con el playoff y la celebración y el homenaje, pues, se acumuló un montón de gente ahí y, bueno, es increíble. Oye, ¿se puede decir que estamos ante el inicio de una nueva era en la PGA de España? Pues, mira, la verdad es que yo no lo sé, la verdad, porque me he pasado a pro hace menos de dos años y, bueno, no estoy muy al tanto de todos los conflictos que hubo antes, pero yo creo que ya está todo arreglado. Y la verdad es que, no sé, tiene un nuevo presidente, David Pastor, y yo creo que todo el mundo está encantado con él y con la manera en la que están trabajando. Así que yo creo que sí, que... Y, de verdad, que ha empezado genial. Jacobo, a nivel personal este triunfo, ¿cómo te viene de cara a afrontar? Y ya de paso nos lo cuenta también los objetivos que tienes en un futuro más próximo. Pues, esta victoria, pues, me da muchísimo más confianza y moral para los tornados que vienen. Y, bueno, mi objetivo ahora, mira, voy a Noruega. Tengo Noruega, Finlandia, Irlanda del Norte. Esto es complicado, pero me gustaría meterme entre los 100 del Challenge para librarme de la PQ1 y entrar en Kazajistán. Pero, si no, realmente da un, pues lo que te digo, un plus de confianza para afrontar la escuela de este año. Precisamente sobre el Challenge Tour, las expectativas que tienes. Sí, pues, bueno, tenía siete invitaciones y desde el ranking nacional este año, gracias a la Federación Española de Madrid. Y la verdad es que no he jugado muy bien, salvo Suiza. Yo quedé, creo que 17 o 18. Y mi objetivo a principio de año era, pues, conseguir algo de categoría para el Challenge. Pero, bueno, ahora mismo es complicado. Solamente puedo pensar en jugar bien estas tres semanas que tengo. Y si quedo tras los 100, pues, geniales y no, pues, prepararme para la escuela. Oye, ya por último, el gol de Madrid dando mucho que hablar esta temporada, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que ya para finalizar, la última pregunta sobre el golf de Madrid, que está dando mucho que hablar esta temporada, ¿no? Y para bien. Sí, muy bien. La verdad es que todo empezó con Toño Hortal, que, mira, ganó el Challenge de Cataluña. Es increíble. Y desde ahí, sí, está ahí. Hombre, la verdad es que Madrid, perdiendo los 100, saca muchos jugadores y muy buenos. Y creo que Luna Sobrón ganó el campeonato de Europa, de Amateur. No sé, hay muchos jugadores y jugadoras que salen, han salido y van a salir, ¿sabes? Entonces, yo creo que todo esto es lo que te dio gracias a la operación. Que hacen un trabajo súper bueno desde pequeñitos. Y nada, nada más que agradecerles a ellos todo el trabajo que hacen. Bueno, Jacobo Pastor, campeón del campeonato de la PGA España. Celebrado en Santa María, en San Vicente de la Barquera. Ya a puntito de embarcar hacia Noruega. Oye, qué buen viaje y que muchísima suerte, Jacobo, y que muchas gracias, hombre. Muchas gracias a vosotros.